El fin de semana no descansa, no te descansa una. Siempre está tratando de indagar para que vos arranques Hernández con todo, con todo, así, todo el abanico de esas posibilidades y de esas noticias. ¡Montelongo llega! ¡Árrate, Catalina! Ayer se fue, cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse a duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, la, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviota sin pintor esteras en el mar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviota sin pintor esteras en el mar y en el cielo descubrió y en el cielo descubrió gaviota sin pintor esteras en el mar y en el cielo descubrió José Luis Perales en ritmo de Murga qué maravilla murguera qué versión, ¿eh? estamos avivando a los murgueros para que pongan esta canción en su repertorio, qué buena muy linda, muy linda no afanen, ¿eh? no afanen esta canción para el carnaval, ¿eh? que la vamos a usar con Martín ya estamos tenemos un dúo cómico este año ¿cómo andan? buen día buen día muchos de los ojos que lo ven qué bellezas que están realmente todos, todos los compañeros todos buen día buen día buen día no, de nada Coco de nada Coco lo decía por vos principalmente bueno, vamos a la noticia Uruguay no más Julián Schweizer Schweizer Julián ¿Balweiser? no, Schweizer Schweizer Julián Schweizer se ganó la medalla de plata en surf bien metida Uruguay también ganó en fútbol tomá pa' vos bien metida pibe el surf, ¿eh? vamos arriba del surf que es un deporte déjenlo surf déjenlo surf voy a tener que dar la mitad del sueldo al Pablo yo hice mucho surf cuando era joven pero yo vengo de un lugar muy humilde ¿ah, sí? yo le hacían tabla de planchar el surf le robaba a la abuela Monte, ¿cuál era su pico? ¿a qué hora le gustó? eh, bueno mi pico era así era así era un pico llevador y yo tenía el pico de bilicemia que era 3,48 no, yo hacía olas olas grandes yo hacía acá en la Ramírez ah, bien este, bueno escuchá no pintó el referéndum para sacar la ley trans solo votó el 8% ah, oh, qué lástima oh, ah, qué lástima no pude dormir ayer vos sabés me agarró el bajón este el sindicato de la bebida ¿qué pasó? mirá lo que dice esto siempre metiéndose en política este Richard Riz Richard el sindicato de la bebida lucha por por ganarle niños a la calle de ninguna manera me van a robar niños a mí los niños no se tocan y eso que no votan renunció Canon y sí por el director de la aduana ¿por qué vos? por 5.000 kilos escuchame y otros 1.000 kilos y otros 600 kilos en Parque del Plata y otros 600 toneladas toneladas es una injusticia vos están matando el carnaval están matando el carnaval así ¿de qué vamos a hablar? hace poco vieron que Graciela Bianchi había pedido la renuncia de él, ¿no? al final no sé si renunció por Graciela Bianchi por la cocaína por una de las dos blancas fue es fino este es fino es fino fino, fino ah, hoy vine pero se ha refinado refinado escuchame otra vez con la droga con tenedor con cocaína incautado en Alemania encontró en Alemania con 4.500 kilos ¿sabes qué llevaba? ¿qué? entrevelado llevaba soja de los cerrillos opa iba a la comer y la soja de los cerrillos dice que ahora en cerrillos hay varios pichicateros esos que están enifando soja abundante ah, pero qué loco que está así me encajé la soja de los cerrillos no sé cómo pega la soja de los cerrillos qué horrible este vos, pero estás re loco sí, sí estuve comiendo con salsa de soja de los cerrillos che, qué colocado que está así milanesa de soja de los cerrillos y así sucesivamente el lunes aumenta el precio de la leche hoy para seguir con blancos no el lunes hoy aumenta el precio de la leche fresca saldrá 29,2 el litro el vino y la cerveza mantienen su precio pato para qué sirve la leche al final las 10 para los niños ¿no? este, no cuántos recuerdos las 10 excusas más tontas más usadas para no tener sexo ¿cómo? las 10 hay 10 excusas monte, ¿quedan las mujeres o los hombres? ah, de todo para todo el mundo a ver algunas básicas y de las excusas más usadas para no tener sexo uno tengo dolor de cabeza esta es la clásica esta es la tipico conocida los chicos pueden estar despiertos y justo están en un campamento hace dos meses no, pero están en el campamento y se entienden pueden llamar están en el fogón y ya piensan en los padres ahí estoy estresada o estresado tengo mi periodo cinco tengo sueño seis mañana tengo partidos pero ¿qué jugas en el Bayern Munich? no, tengo fútbol cinco no puedo no, tengo fútbol cinco pero capaz que tengo mejor el rendimiento y todo y sí, capaz que sí no tengo tiempo es otra estoy jugando videojuegos no, me muero me muero ahí me muero la videojuego yo lo dejo si me dice claro un fenómeno un fenómeno ahí te gana no hay vuelta atrás está sucio está está sucio esa es brava bueno, pero eso se soluciona con un baño ya, pegate un baño y ya está no estoy de humor es otra ah, eso sí, no estoy de humor hay que hacer el chiste y se arranca más el chiste ¿no? no estoy de humor para llegan dos tipos y ahí arranca el chiste y levantas el ánimo y el pedo se de bailecito no, pero para el tema se arranca claro tin, tenés que poner tin, tin, tin y si llegan dos tipos y te dice y hácelo pasar no ahí se nos puede la mar otras excusas bueno, acá me dicen se me acabó la pastilla azul el caso del cholo escuchá, a mí nunca me pasa realmente ustedes saben como Marta nunca le dice eso no, me pasó una vez me pasó y está y puse una excusa y Marta me dice que era me dice sos el peor poniendo excusas ¿por qué? le dije estoy con el periodo pero, claro, no claro, me dice pero ¿cuánto hace? dice porque hace tiempo que no lo hacemos lo que pasa yo soy como el presidente le digo tengo un periodo cada cinco años le digo bueno es muy fino da a luz en una piscina una mujer dio a luz en una piscina y llama a su hijo Cloro le puso Cloro ¿de dónde saca las noticias? no se puede creer eso de la casa de Chasco de la casa de Chasco no, le puso Cloro al niño en la piscina ella tenía Cloro uno de los testigos que estaba disfrutando de una tarde de piscina nos relató los hechos paso a paso fue todo muy rápido e inesperado la mujer estaba en la toalla y de repente se levantó se sentó en la escalera de la piscina y expulsó al bebé de forma natural nunca olvidaré sus palabras dijo exactamente te llamaré Cloro suerte que no nació en el Prado sino ponía Montevideo Wonder nací en un taxi ¿cómo le puse? le puse que chorro cuando me puse la cuenta nació en Playa Ramírez ¿cómo le pusiste? el ciano qué lindo nombre no, el cianobacteria nació en la casa del Rafa ¿cómo le pusiste a Cople? no, no, pará, pará no, pará que viene viene la comitiva nació en la casa del Pato ¿y cómo le pusiste? fenómeno, crack, capo ¡abuena! ¡ay, ay, ay, ay! qué bueno, ¿eh?